Vea, hoy vengo es para pedirles un consejo. Es que tengo un problemita en la casa. Yo invité a mi mamá a un restaurante en estos días, un restaurante campestre, a un almuerzo, para que ella se saliera y se distrajera. Y muy, sí señor, ¿cómo les parece que cuando llegamos a la casa sacó del bolso unos cogollos de mata, unos piecitos? Las señoras, ¿dónde van? Roban jardín. Yo no sé si la mamá suya será la aduana de jardín. No, 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 no. Bueno, sí. Pues la mía sí. En todo caso yo le dije, mamá, ¿pero cómo hace eso sabiendo que había cámaras? Qué pena, bueno, tal cosa. Eso no hubo forma de corregirla. Y es un problema que trae largo tiempo atrás, porque hace como 20 años, cuando fuimos a otra parte, ahí decía, no robar jardín. Y yo no sé en qué momento me descuidé, y también se robó unos piecitos. Dice que de millonaria, una mata que se llama millonaria. Millonaria con poder. O sea, que eso es un problema que viene de antiguo. Yo no he podido. Entonces, la pregunta que yo tengo hoy es esa. Si usted, la mamá suya es ladrona, y si usted ha sido capaz de corregirla. Claro que le voy a decir otra cosa. Mire, ¿cómo le parece lo que pasó en el cielo? Dios puso pues a San Pedro de que fuera el guardián allá, para que todo el que llegara al cielo, llevara los papeles bien organizados. De un momento a otro, allá se empezó a ver gente que no tenía como bien cumplidos los requisitos, como un poquito manchaditos. Dios mandó llamar a Pedro. Dijo, Pedro, yo no sé, vean, una vuelta que vi por ahí por el cielo, yo vi una gente como manchada, yo creo que no tienen todos los requisitos para estar aquí. Y San Pedro se puso muy triste, porque el señor estaba desconfiando de él. Dijo, no, a mí me da mucha pena, yo sí tengo muchos años, pero yo vivo en la puerta muy pendiente, a cuatro ojos, yo no dejo pasar nada. El que no trae los papeles, no puede pasar. Sin embargo, Pedro quedó muy inquieto y se puso más alerta todavía a ver qué era la cosa. Cuando una noche vio que la Virgen Santísima estaba por allá en dos muros del cielo, cogió una escalera, la colocó encima de un taurete, se subió, cogida de un lazo, a los muros del cielo. Y que allá, compadecida de todos los que lloraban afuera, ay, déjenos entrar, déjenos entrar, nosotros queremos estar en el cielo. Que entonces ella los iba subiendo y los iba metiendo al cielo. Como Pedro vio la cosa, ahí mismo mandó a llamar a Dios, le dijo, venga. Él quería probar que era inocente. Dijo, vea, vean a su mamá dónde está, allá, encaramando la gente, pasándola para el cielo. Usted por lo menos le hará alguna advertencia, le dirá alguna cosa a ver para que cambie. Y entonces que Dios se agachó y puso a pensar y dijo, no, Pedro, eso es inútil. Usted sabe cómo es ella. Cuando mi mamá llegó con el jardín, yo la iba como a reprender y a decir, mamá, no se ponga de ladrona, no robe matas. Pero me acordé de esa poesía de Gregorio Gutiérrez González, un escritor colombiano antioqueño, que se llama Contrabando en el Cielo. Le dije, si Dios dijo, pa' qué, Pedro, tú sabes cómo es ella, pa' qué molestar a mamá. Ya ella se quedó así. ¿Se salvará o no se salvará? ¿Usted qué opina? ¿Cómo la ve? ¡Gracias! ¡Gracias!